En los sesenta años de Caracol Radio, El Pulso del Fútbol, con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez. Muy buenas tardes a los oyentes del Pulso del Fútbol en este día martes veintiocho de octubre. Estamos aquí saludando a los oyentes, preparándonos para jornada de final, no de la Copa Colombia, señor. Y hay una cosa curiosísima. Equidad juega mañana contra Envigado en Envigado. El domingo juega en Equidad contra Envigado en Bogotá. Y el otro miércoles juega en Equidad contra Envigado en Bogotá. Ah, pero que se extraña, la serie mundial de béisbol son los Tampa Bayes contra los Phillies, los Phillies contra los Tampa Bayes. Anoche iban empatados, iban dos dos y llovió. Y pararon el partido. Sí, es que juega hoy. Ah, bueno, señor. Podrían quedar los Phillies campeones. Muy bien, con las buenas tardes, señor. Johan Román Sánchez, vamos con los correos. Sí, porque aquí Gustavo Pangua y Val ya nos hacen la precisión, vea. Claro que cuando nosotros dijimos un goleador de dos equipos, ¿no es cierto? Sí. Diferentes, él dice, el negro Miguel Osvaldo González en el año 82 fue goleador con Bucaramanga, 27 goles, y con el Deportivo Cali en el 85 con 34. No, el tema, el tema, de acuerdo a como yo lo entendí cuando me llegó la pregunta es, que es el goleador histórico. Ah, de dos equipos. De dos equipos. Ah, sí, sí, correcto. Porque eso sí se ha dado, Hernán. Ah, sí. Jugadores que han marcado goles con un equipo, pasan a otro y marcan goles, y salen campeón, líder Pichichi, en dos equipos, eso sí. Pero no que sea el máximo artillero en dos equipos diferentes. En Colombia, por ejemplo, Pipa de Ávila, lo es solamente la América. ¿Charria? No, Charria, sí, Charria del Tolima. Aricizal, el Nacional. Aricizal, el Nacional, correcto. Bueno, Johan Román Sánchez dice, hombre, que para entretenerse hay que ver un buen clásico argentino, un buen partido inglés, un clásico español. ¿Que a qué equipo en Colombia se le podría dedicar hoy 90 minutos de nuestro tiempo? ¿A un equipo español? ¿A un colombiano? Sí. No. Yo veo tan mediocre el campeonato, Hernán, y tan nivelado por lo bajo, que cualquiera puede ser campeón. Inclusive, Millonarios, Santa Fe, América si entra, Millonarios si entra, Santa Fe si entra, Nacional, cualquiera. No hay un equipo grande, ¿lo hay? Equipo grande, puede ser un equipo de poca tradición que sea grande en juego, no lo hay. Puede ser un equipo grande de mucha tradición y tampoco lo hay. Usted ve al Tolima, el Tolima es el líder. El Tolima es un líder confiable, ¿usted le apostaría a ficha al Tolima para campeón? No, en este momento no. Es que mire. Acaba de perder con el Once Caldas. Claro, a no ser que pues pese tanto Marangoni, pero yo lo acabo de encontrar en el Once Caldas. No, y se va a un mes por fuera. ¿Ah, sí? Danes, no hay un equipo que uno diga es el superfavorito. Dígame, cuatro grandes jugadores del fútbol colombiano es por hoy. Pues, dígame, cinco jugadores. Espérenme, no me acose. Montero. Es porque vos te estás volviendo viejito puesto, te parece que es acoso. Me dice que cuatro, no que sí. Montero, mira aquel, la camisa aquel. Montero. Una belleza. Yo no sé si Sergio Herrera alcanza, pero pongo a Montero, pongo a ese muchacho, pensándolo en el exterior. No, 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 cinco. Los cinco grandes ídolos de hoy. Ah, no, ya usted me la cambió. No, cinco grandes jugadores, pues. Por ejemplo, bueno, yo digo Montero, reconocido. Ese muchacho, Giovanni Boreno. Darwin Quintero. Darwin. Sergio Herrera. No sé quién más. El Junior, no. No, sí, Giovanni. Giovanni en el campeonato juega muy bien. Bueno. Pero no son los grandes. No, pero entonces ese es el fútbol que tenemos. Un fútbol nivelado por lo bajo, sin grandes estrellas, sin nada que ver. Pero algo bueno hay que encontrarle, señor. Pues sí, que ese motivo, que ese último partido, etcétera. Ah, bueno. Temos el amante. Pero, pero no, él se vio en fútbol, Hernán. Daniel Monroy dice, hay un jugador, hubo un jugador de apellido Rangel, que jugó en Bucaramanga. Yo recuerdo al pastuso Rangel. Augusto se llama. A Augusto, el pastuso Rangel. Sí, jugó en Colombia, en punto de izquierdo era. De Santa Fe. Estuvo por Santa Fe, sí, señor. Rubén Javier Castro Calderón. Le reporto gran sintonía en Chauron Petroleum Company. ¿Usted cree que el nivel de Giovanni Moreno debe ser llamado a selección? No, esperemos a ver, que es que faltan cuatro meses para comenzar a dar candidatos hoy a la selección. Rafael. Déjamele tiempo al tiempo. Rafael Chaparro. No me vengan con el cuento de que Maximiliano Flota es el supervolante de recuperación, igual que Rubén Flota. No, no lo es. Bielma o el Pelago Álvarez. Hernán, en eso yo discrepo abiertamente, ahora no voy a las prácticas, no puedo saber, pero a mí sí me parece que Bielma es más jugador que Maximiliano Flota. No, puede ser más jugador con la pelota. La diferencia está en que Flota, para seguir la historia de los técnicos, son su tipo más disciplinado, más organizado, tácticamente. Ya me entendió usted, tácticamente. Ya. ¿En su equipo jugaría Bielma o Flota? Ninguno de los dos. Ninguno, ninguno. No, no, no. No me de esa bien. Manuel José, ¿no le gusta? ¿Sabe cuál jugaría? Seijas. Seijas juega bien. Seijas juega bien. Y Bielma juega bien, Hernán. Bielma juega bien. Pero es que Bielma ha pasado por Cali, Calda, Santa Fe. No, yo lo he visto. Juega bien. En cambio, Flota, Flota es jugador. Esa es guerra, luchador, pica piedra, para que salga a dar esas declaraciones tan absurdas y tan estúpidas que yo. No, es lo que él sintió. Ah, que le están robando la plata y pues, la gran víctima. No, eso que lo diga un jugador de primerísimo nivel. Un relleno que llegó a Santa Fe, llamó a Maxi Bielma, Flota, no tiene derecho a ver ese tipo de declaraciones. No. Un relleno. Sería la Unión Magdalena. Mire, él se equivoca porque penalti sí fue. Penalti todavía. Y también lo digo hoy. Y se comió ese árbitro un penalti contra Neckulman igualito. Jalaron a Neckulman ahí al final. Está bien. Está bien, pero es penalti. Sí, claro. Es que el hecho de que no, no, no. Este no quiere decir que no sean. No, no, Iván. Es que hay que aclarar una vez más. El penalti se sanciona por una falta dentro del área. ¿Está el balón allí o no esté el balón? Claro. Si yo le pego una trompada. Y el hecho de que haya árbitros que no sancionen las faltas dentro del área, no significa que eso no sea penalti. Ah, no, no, no. Penalti, ahora que no los vean o no los quieran sancionar. Yo, por ejemplo, vi recientemente qué partido fue, hombre. Al clásico argentino. El clásico de River Boca. No, eso se llevaban puestos los jugadores y se amarraban y se quitaban las camisetas. Se los llevaban, una vergüenza, que no los ha pitado el árbitro. Ah, ese es un árbitro que no tiene razón de estar en primera por ser árbitro en carácter. Pero que es penalti, es penalti. Bueno, señor. Mire, Esteban Muñoz dijo, el técnico Bernal del Caldas dejó a consideración, una cosa que usted la comprende. El trabajo de los técnicos termina una vez empiece el partido. Mi pregunta. Luego los directores técnicos no deberían leer los partidos y así mismo reaccionan. Sí, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo pienso que hay tres etapas del trabajo del técnico. Uno, el trabajo previo, que es la preparación del equipo, la escogencia de las elecciones. El escogió lugares. El módulo táctico. Dos, durante el partido, el técnico trabaja variantes para hacer, cambios, sustituciones para hacer. Y tres, después del partido, la lectura que le da al partido y la forma en que maneja el vestuario y maneja los medios después del partido. Sí, pero le doy una cosa. Esos técnicos que se ponen a vociferar en la raya, eso no sirve para nada. No le eche vainas a bolillo. Y a todo, y a cosas, ¿por qué? Porque es tal el ruido del público, los cánticos, que el pobre tipo que está en el otro lado no oye nada. A ver, Hernán, ¿y si no vociferan como maturán a un esfinge sentado ahí? A baña. ¿Usted ha visto baña? ¿Sentado? No, pues cuando se pone bravo lo echan siempre. Por eso. Aplastado como maturán ahí en el banco. Aplastado sentado. Vendríamos a darle palo. No hace nada de eso. No, entonces, a ver. Vámonos de acuerdo, entonces, a ver. Vaya y mire el fútbol serio. Los tipos del fútbol serio van de corbata, eligen los jugadores, jueguen. Eso después de que jueguen. No, pero sí dan indicaciones. No. Sí dan indicaciones. Yo veo a Ferguson dar indicaciones, veo a Rosenbengar dar indicaciones, veo a Escolario dar indicaciones, veo a Guardiola dar indicaciones, veo a Schuster dar indicaciones, veo a Mourinho dar indicaciones, estoy hablando de técnicos. Pare, pare, pare. Pero esos tipos de parar un segundo, echan el puente y se sientan. Los de aquí se quedan parados ahí y eso es hable y hable. Solamente se sientan cuando ya, recién entregó. No le siga echando vainas al bolillo, hombre. Hombre, no. Porque... Le hable con nombre propio, mire. No. Mourinho, usted lo que está haciendo no vale la pena, dígaselo. No, es que puede valerle la pena a él porque si el tipo que queda sentado le da infarto. Hay gente que necesita desfogar. Claro. Este tipo... Humania... No, por ejemplo. Ah, no, usted sentado, imagina, amarrado. No, qué horror. Lo de Humania me llama la atención porque Humania tuvo problemas de corazón. Claro, y él no debe sufrir, él no tiene, él tiene que desfogar porque... Exacto, yo lo veo callado. Mire, no hay nada más peligroso que comer para adentro. Sí, no, grave. Eso de comer callado, eso es terrible. En todo caso, los técnicos en el intermedio sí deben tener claro qué está pasando y qué pueden hacer. Esa es la lectura del partido. Y en el partido un cambio. Cambien de punta. No lo veo, por ahí no puede llegar, ¿ya? Bueno, mire, Manuel José Castilla Rincón. ¿Se acuerda que hablábamos de un jugador que llama Cristian Montaño? Sí, señor. Nos manda todos los datos. Le hizo el seguimiento. Es titular con el equipo sub-18 del West Ham, que compite en dos torneos oficiales, la Premier Academy League y la Copa FA Cup. En seis juegos disputados entre oficiales y de pretemporada, ha marcado cuatro goles. El futbolista juvenil colombiano Cristian Alexis Montaño Castillo se destaca como una de las figuras revelaciones de la división de inferiores. Tiene contrato firmado hasta el 2010 y devenga salario como futbolista profesional. El juvenil colombiano nació en La Paila Valle, llegó a Londres hace ocho años y en primera instancia se unió a la Academia Universal dirigida por Isaías Sánchez. Nos manda todos los datos de la Academia Universal que hace el futbolista latino. Le agradezco a Edwin Sánchez. Dice, solo los escucho a ustedes. En mi trabajo como pastor no acostumbro, para ser sincero, a escuchar ningún programa radial. Pero con ustedes es diferente. El hombre se volvió cristiano. Y Dios los bendiga. Gracias, don Edwin Sánchez. Entonces, le llevamos la palabra al señor. El señor. Señor, el de Dios, cuete a todos. A esos mercaderes en las plazas, a cuáles de látigo. Uy, qué bueno tener un látigo para darle una cantidad de látigos. A una cantidad de mercaderes disfrazados de congresistas y de políticos que están robando el país. Ya, tranquilo. Ah, qué bueno un látigo. Sebastián Valderrama. ¿Usted no daría látigo a esos tipos de que están robando el país? No, látigo. Látigo. Yo tenía 23 años, hoy tengo 32, son casi 10 años. No había tenido la oportunidad de escribir. Me sirvió. Ah, su programa es bueno porque inclusive me sirvió para hacer dieta. Quiero preguntarles. Vuelve con la pregunta famosa que si Alfredo y Estefano jugó en la Selección Colombia. No, no jugó en Selección Colombia. Nunca. Hubo unos partidos de Selección Argentina con Paraguay. Hola, nos escribe Carlos Bricker, nuestro gerente en Cali. ¿Qué dice Bricker? Bricker nos manda dos cosas de este deportivo bien interesante. Dice que estuvo viendo Envigado Cali. Creo que Bricker es hincha del Junior o del Cali. Del Cali. Del Cali. Del Cali. Dice que cuando se transmite en la cancha del Estadio Sur del Polideportivo en Envigado. En Envigado. Se veía un picado en la cancha del lado. Sí, sí, estaban jugando microfútbol. Sí, sí, qué horrible pues. No. Y la segunda dice, hombre, en estadios como el de Envigado, el de La Equidad o el de Tunja, la previsión de televisión debe originarse desde Oriental, como hace en Argentina, para que en el fondo de la televisión se vean las graderías. Y no eso vacío. Tiene toda la razón Bricker. Bricker, ya que estás desocupado, escribiles también a los de RCN Televisión. A los de RCN y a Correíta. Y a Correíta. Tienes razón Bricker. Bricker, andes muy desocupado. Imagínese Bricker. Bueno, mire, ¿qué tal el señor Carreño, director del Cali y Nacional de Montevideo? Dijo en un programa que la América de Cali que ellos se enfrentaron, era un equipo que se sabía todas las artimañas y trampas coperas. Cuando justo después de esa final, y por la manera absurda en que corrieron en el último partido con New York, fue que se decidió implantar el control anti-opin en la copa. Eso dice Carreño. No, eso es mentira. Ese bárbaro es Carreño. Ese bárbaro es Carreño que está tirado. No. Jesús López, comunicador social y periodista. José Inácuas. Jugadores y técnicos de Santa Fe que criticaron con vehemencia el pénalty, que justamente les pitaron el clásico. No es justo. Qué groseros, qué subiditos y tan sarcástico Don Bolillo se habrá vuelto fino. Eso sí, cuando pitaron el piscinazo de Baloyes con el Santa Fe que ganó recientemente, no dijeron nada. Hombre, hablando... ...del Medellín, muchacho, Iron del Valle, dijo que sí, que él se tiraba la piscina. Que él se tiró. Ahí no pasó nada. ¿Usted vio lo que pasó en Italia con ese tema? Sí, ahorita hablaremos de eso, señor. Bueno, no me dejes hablar de eso. No, después, después. Solo en los noticieros y en Telme solo muestran el final de la jugada. Pero previo al gol hubo un baile tremendo. Tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Bueno, Giovanni. Diego Cruz, ojo a esta pregunta. A ver. ¿Qué pasa, Peláez? Si un equipo le correspondiera a la Copa Sudamericana por reclasificación y el mismo equipo también gana la Copa Colombia. Buen tico, buen tico. Y es que la reclasificación da cupo a la Copa Sudamericana. La reclasificación da un cupo a la Libertadores. El segundo cupo. Buen tico. Da cupo a la Libertadores. La Libertadores es así. Apertura. Lo tiene el chico. Finalización. Digamos que Tolima. Y reclasificación. Y reclasificación, que en este momento es América. América. Muy bien. Tres. Usted dice que la reclasificación también da... No, el segundo no. El segundo no. No. Da un cupo en Copa Colombia. Pero ese equipo gana cupo por reclasificación. No. Gana cupo por reclasificación y gana cupo por Copa Colombia. Es decir, gana dos cupos de Copa... Tiene que ceder automáticamente uno de los dos. Le voy a decir, no se afane, que eso no va a ocurrir. ¿Por qué? Porque la Copa Colombia termina prácticamente antes de las finales. Y la equidad creo que es el único equipo, la equidad, que puede estar... El once de caldas, dice usted. El once de caldas podría ganar. No, no lo estoy diciendo. Estoy preguntando y trasladando una inquietud. Un equipo se gana un cupo por ir a la Copa Colombia. Ganó la Copa Colombia y se lo ganó. Sí. La equidad se lo ganó. No, aquí hay un error en la pregunta, ¿ya? Hay un error que es el siguiente. ¿Qué pasa si un equipo le correspondiera a la Copa Sudamericana por reclasificación? Eso no, ya no hay cupo. No hay, no hay cupo. Ya no hay cupo. Se lo quitaron y se lo dieron. El segundo cupo de reclasificación se lo dieron a la Copa Colombia. Es correcto. Entonces la pregunta es... Inútil. No, es inútil. Muy bien, señor. Entonces repito, apertura a la Copa Libertadores. Pero hagámoslo de otra manera. Es que como yo se lo planteé, es que es diferente a como lo plantea Dios Cruz y hay. Un equipo gana el cupo a la Copa Libertadores. Ah, no es que es a la Copa Libertadores, a la Copa Santander. Es Copa Santander. No, es que no hay dos cupos de Copa Sudamericana. Para cierto la razón. Entonces eso lo ocupo. Les repito, apertura, se lo ganó el Chico. En finalización, vamos a suponer que se lo gana Tolima. Reclasificación, se la gana América. Y el otro equipo que va a la Copa, a la Copa Nova, sino uno, a la Copa Nissan Sudamericana. A la Copa Nissan van dos. Uno sería el que gane directamente la Copa Colombia, que después es la equidad. Y el otro cupo sí es de reclasificación. Antes hay dos de reclasificación. Y ahí es donde puede presentar el caso. Ahí se puede presentar, sí, señor. Ahí se puede presentar el caso. Señor, no, usted está equivocado. Hay dos equipos, hay un equipo. Uno que va por ganar un torneo, el otro va a ganar otro torneo, ¿ya? Libertadores. Libertadores. Y reclasificación. Y reclasificación va a Copa Libertadores. Es correcto. Ok, ahí salimos dos o tres. Dos o tres. Quedan cupos de la Copa Colombia. Quedan cupos de Copa Colombia. Uno. Que se la gana el que la gane ahora, la Copa como tal. Que puede ser la equidad o el once caldas. Sí. O el expreso rojo. ¿Cierto? Y el otro equipo de Copa Nissan. Se lo dan por reclasificación, creo yo. Seguro. Sí. ¿Y si es el mismo equipo? El que sigue debajo de él. ¿De qué? No, pues en... ¿Y si es el mismo equipo? Señor, busca la reclasificación, le da el primero premio. El segundo que es el mismo en la Copa Colombia, por decir un caso, se lo dan al tercero de la reclasificación. Seguro. Van corriendo. Señor, ¿sabe qué es lo harto? Que el tiempo está pasando y tenemos este mensaje. En los sesenta años de Caracol Radio, el pulso del fútbol. Harina de trigo, haz de oros. Que rinde y rinde, que da gusto, presenta el jugador más rendidor de la fecha. Harina de trigo, haz de oro. Rinde, rinde, que da gusto. La preferida en toda Colombia. Como todos los martes, el acumulado de harinera, señor. Sesenta puntos Freddy Montero. Se mantiene, se mantiene. Cincuenta puntos Carlos Darwin Quintero del Pereira. Sí. Giovanni Hernández del Junior y Ricardo Siciliano del Calda. Le voy a contar algo de Siciliano. Cada uno con cincuenta. Y con cuarenta Giovanni Moreno. Muy bien. Ayer me llamó Javier Giraldo. Javier Giraldo, no he ido. ¿Qué le dijo Javier? Recuerda que le había contado que Siciliano se hizo expulsar en el partido. Y que entonces pagaban Copa Colombia. Eso lo dijo usted. Eso dije yo porque eso me dijo Giraldo en el Dami el domingo, ya. Ay, Giraldo. Y ayer me llamó a decir, estaba equivocado porque estos tipos de los once calzas me hicieron equivocar. Ah, esto es la culpa de los once calzas. Entonces resulta que hicieron mal las cuentas. Ah. Hicieron mal las cuentas. ¿Le faltó una tarjeta? No conocían el reglamento y el tipo no puede pagar en Copa Colombia y se pierde en los próximos dos partidos del once calzas. Claro, pero hay que saludar al gerente del once calzas. No, la mierda. ¿Usted ha visto que antes me dieron acá que llamaban bolis? No, no, no. ¿Para bolis estos? Entonces no puede jugar Siciliano. No puede jugar. Ahí me dijo, mire lo que hicieron estos directivos. Pero usted me dijo eso. No, no, pero es que ya me he recordado. Le dije, bueno, eso es para que le siga creyendo. Para que siga. Usted preguntaba a cinco jugadores de Colombia. Aquí están en el acumulado, mire. Montero, lo dijimos. Carlos Darwin Quintero, lo dijimos. Dos. Giovanni Hernández, lo dijimos. Tres. Giovanni Moreno, lo dijimos. Y no está Ricardo Siciliano. ¿Alguno es un gran ídolo? A ver, Hernández, no sé cómo será la idolatría del pueblo barranquillero. No. Yo no creo mucho. Yo creo que el pueblo barranquillero ama y adora al jugador costeño. Ídolo o dida. Víctor, dida, ese sí fue. Señor. Sí, o brasilero, pero no a los del interior. No, permítame este mensaje. Harina de trigo, el de oro. Rinde, rinde, vende que la apunto. El padre Germán Vera me dice. Nunca los he podido escuchar en el bichad, en el municipio de Cumaribo. Mi almuerzo es aburrido, sin radio ni televisión. Bendiciones. Y cuando estoy en Bogotá, en mi despacho parroquial, los escucho. Le sugiero lo mismo a mis fieles. Bendiciones, padre Vera. Bendiciones, padre. Bendiciones, papá. Y este final de Gerardo Almanza. Nosotros llegamos al marrón. Recuerden, nosotros pasamos derecho por ese purgatorio. ¿Por el cual? No, usted puede. ¿O nos detienen ahí? No, el purgatorio. Le ponen la flecha, siga para abajo, mijo. Vuelva y... Mire, señor. Apenas lleguemos allá donde está. Y dice, no, no, usted no me los aguanto. Vaya, para allá, señor, me pelea. Me arma un lío aquí. Hola, Víctor Cáceres, Iván. No, no, Hernán, este, este. El de recuerdo, nos escribe Gerardo Pío Almanza, que el pasado viernes 24 y 26 de octubre se cumplieron seis años de la desaparición de Carepa, Gaviria y Giovanni Cordoba. ¿Seis años ya? Sí. Uy, qué horror, mucho tiempo. Hola, Víctor Cáceres. No, pero Víctor, no podemos atenderte. ¿Por qué no tramiten el programa media hora más? No. Me pague muy corto. No, Víctor, gracias, muy amable. Pero, Víctor... Suficiente ya, la cantaleta es suficiente. No, no. Ya estuvo bien. Y Diego González me pregunta, ¿me pueden hablar de Hipólito? Hipólito Villamayor, un paraguayo que vive en Armenia. Sí, Hipólito Villamayor. Hay Hipólito. Yo no lo he oído yo mencionar. Claro, cuando el Caimán Sánchez fue técnico, el Quindío trajo a Angel Asio, que murió en un accidente del Strongers, trajo a Silva Figueredo y Villamayor. Un saludo para Villamayor allá en Armenia. Un saludo, hombre, al Mariscal. Ah, Martínez, señores, figura del Esporantay. El Mariscal Martínez tiene un reportaje al Diario Deportivo y reconoce, pues, que se le puso aquí el apodo del Mariscal. Léame textual, ¿cómo dice? No, no, para qué. Léalo textual. No, ¿para qué? Lo voy a leer yo porque usted no lo lee. Dice, hola, ¿y quién le puso el Gordo Mejía? Dijo así, tuvo algunas diferencias, ya no las tengo con él, no tengo ningún problema. Y que yo lo defendía. Dice, sí, la verdad, hay cosas que pasaron, pero bueno, es figura en el fútbol del Perú. ¿Cuál figura, Peláez? Señor, pero mire lo que es figura. Hombre, ¿cómo que no? Pero continuamos con ese verso de que el Mariscal le figura. No, es un buen muchacho que está cumpliendo su trabajo en el extranjero. Le quiero decir, señor. No hay que hablar mal de los colombianos en el extranjero, pero no me vas a decir que es figura, pues. Es figura en el Esporancash. Escóndete, chumpitás. No, 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 no. Escóndete, Julio Meléndez. En el Esporancash, señor. Donde el técnico es el policial Samendi. Ese bar por allá. O harás que da a tres mil metros de altura. ¿Cómo le parece? ¿Cómo andamos de mal? Señor, permítame una pausa en el pulso. Esta es Caracol Radio, sesenta años. Caracol. Muchas vidas. Una sola radio. En los sesenta años de Caracol Radio, seguimos en el pulso del fútbol. Águila presenta las noticias deportivas. Águila es Colombia. Refresca nuestra pasión. Señor, empezamos por... ¿Tiene noticias de Colombia? Sí, tengo noticias de Colombia. Oscar Julián Ruiz va a dirigir Boca Internacional de Porto Alegre la próxima semana en el Estadio de Boca. De la Bombonera. Uy, qué bueno. El seis. Es el árbitro colombiano con más de ciento, creo, ciento veinte partidos internacionales. Yo me he trabajado, yo. Y también le va a ir en el campeonato. Sí. Oscar Julián Ruiz. Le voy a recomendar algo a todos los oyentes, sea usted. A ver. En la página de Marca. Marca.com. 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 Baja a la izquierda y hay una serie de titulares. Y ahí hay uno que dice, video histórico. ¿Y qué hay? Es un video de fútbol para totearse de la risa. Ah, pero cómico. Sí, cómico. Muy bueno. Pero no es la mujer desnuda que entra corriendo y patea. No, no, no. Muy bueno este. Este video muy bueno. Muy bien. ¿Dónde sale la mujer desnuda? No, no, no. Por la desnuda me sonó. No, 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 no. Mira que la vestida no sirve para nada. Oígame, Iván. Tengo dos detalles. Me escribieron también que, regañando, porque no le hemos dado ninguna importancia al campeonato mundial femenino. Que somos unos machistas. Jesús 17, ¿no? Empieza. Hoy empieza jugando Colombia. ¿Y sabe quién está el directivo por allá, no? ¿Quién? Pues González. ¿Quién más? ¿Y por qué no mandaron a la secretaria, hombre, la señora? ¿Cómo se llama, señora? ¿A Celina? Ah, no. Era como más de acorde con el grupo. No, no, a González. Y ojalá se quede por allá. No, no. Ah, a cuidar pastores. Quedaría muy bien por allá. Señor. Cuidando pastores neocelandes. Y el campeonato es muy lejos. Y los viáticos... Y muy aburridor. No, muy aburrido. Ah, no, los viáticos son jugosos. Ah, usted lo que quiere insinuar es que González se apunta a los viajes donde hay viáticos gruesos, jugosos... Viáticos de tipo diplomático. De tipo diplomático y durante 15 o 20 días, ¿no? Y así se ha mantenido durante 15 años sacándole plata a la federación por cuenta de los viáticos. No, le dan para que vaya y acompañe y... Y se devuelve a los 3 o 4 días y entonces ahí... Ajá, ajá. Mire, señor. Bueno, esa historia es que es conocida. Óyame, Iván, hablando de técnicos, eso en todas partes... Hace rato no lo tocábamos. No. Hace... Lo de los técnicos es curioso en todas partes, hombre. El técnico español que echaron del Tottenham... A Juan de Ramos. Llegó y dijo, me echaron 3 jugadores. Sí, señor. Lo cual ratifica lo que yo siempre he dicho aquí. 3 jugadores en contravía lo echan a usted. Y usted no dice que 4, son 3. 3, con 3. 2, ¿no? No, no. Usted tiene que poner de acuerdo al defensa, a un volante y a uno de arriba. Sí. Pues allá se llama King, el uno, el otro se llama Genas y el otro Worldgate. Los 3 se fueron... Con 3 y se fueron los 3, lo echaron. Se fueron poniendo directivos y le dijeron, sabe que hermano, saqué de tipo. Y el domingo pasado, que este no regna, ganaron y el estadio lo aclamó y hace 6 meses era héroe Juan de Ramos. Ah, sí, pobrecito. Y claro que muy decente el tipo, da un agradecimiento al tópez, una oportunidad. No le crea, no le crea. Como usted tampoco... No, usted no, nosotros. Olvidamos saludar a Robinho, que hizo 3 goles, señor, en el Manchester City. Y uno, él jugó bien. Oigan, lo que es increíble es, y hoy la prensa española en general habla del tema... ¿De quién? De los equipos nuevos. Mire, en Inglaterra hay un equipo nuevo que llama el Hulk, ¿sí? Como Mr. Hulk. Sí, ese equipo, el Hulk City, es de una ciudad que tiene 250 mil habitantes, es una ciudad portuaria. Ahí no está Giovanni, el que era de Barcelona. Sí, ahí está Giovanni, el que era de Barcelona. Lleva un año y medio en primera división, su técnico se llama Peter Brown, y ese equipo está ahí, segundo, tercero, peleando con Chelsea, con Liverpool, con los grandes. Pero en España no hay ese caso. No, pero lo hay también en Alemania. Hay un equipo. El equipo alemán se llama el Offenheim. Y ese apareció metido arriba también. Está arriba, le acaba de ganar el Hamburgo, es el equipo más goleador del torneo. Es un equipo que da risa, es un equipo de barrio. Tiene dos goleadores grandes, Ibisevic, un bosnio que ha hecho 15 goles, y uno senegalés. Bah, que no es Ibrahim Bah, que el Ibrahim Bah. No, Bah, este Bah. Bueno, Bah y el otro viene. Iván, eso de Giovanni me llamó la atención, pero es que hay otro problema allá. Ese Mauriño, el técnico del Internacional, el acaso... No, se pegó una despachada. No, hoy sacó a Cruz y a Adriano. Sí. Los boletios. Pero ¿sabe por qué sacó a Adriano? Ah. Que le llegó media hora tarde. Y lo vieron el fin de semana después del empate chupando en un cabaretto. Lo vieron, bueno, está eso ya libre. Para Mourinho no. Ah, bueno, ya, un tipo complicado. Para Mourinho no, y él tiene un historial. Pero mire... De trago, de licor, de sexo, que pues... Lo voy a decir esto. Los técnicos uno a veces dicen, si es verdad, Mourinho se calentó con Cruz porque le dio la instrucción de que jugara detrás de Ibrahimovic. Y bajó a Cruz. Cruz trae media punta y el tipo entró a jugar arriba y tiraba a la izquierda. Y le hizo señas durante todo el tiempo. Métete acá atrás. Y el hombre no le hizo caso. No le hizo caso. Más para afuera. Y lo sacó. Pero perdonó a Oviña, que hizo lo mismo, y a Balotelli. En cambio se la tomó con Cruz. Lo que pasa es que parecen que a Mourinho no le gustan los argentinos. Recuerden que él tiene vetado a Crespo. Ah, verdad que él tiene a Crespo. Y ahora cambiazo, creo que le dieron descanso. A él no le gustan los argentinos. Y llegó a un equipo donde hay demasiado argentinos. Como siete. Hay siete. ¿Qué tal el día que le paran los siete? Están Samuel... Más siete, siete más... Adriano. Más Crespo. Vea, están... Burdizo. Samuel. Sanetti. Sanetti, Cambiazo. Cruz. Crespo. Crespo. Me faltaría uno. Bueno. Ahí está. Bueno, Córdoba. Córdoba. Y los brahileros. Pues los brahileros faltan ver por qué lado tuercen, ¿no? Sí, sí. Maicon. Adriano, el rumbero. Ese va por eso. No, pues... Mourinho, con todo el billete que tiene, vea usted el problema. Señor. No te puedes pelear con los jugadores. Entonces, eso fue lo que le dijo la prensa a Schuster. Porque Schuster se peleó con Ramos, con Sergio Ramos. Ah, con él. Sergio Ramos dio una declaración la semana pasada en que dijo, el equipo no tiene extremos. No jugamos con nadie por las puntas, estamos centralizando demasiado el juego. Y a mí me toca ir y bajar, subir y bajar, porque estamos desequilibrados. El tema no le gustó para nada a Schuster, que lo hayan criticado en público y lo sentó. Es que, ¿usted se acuerda que cuando Rovillo estaba en el Real, había un habitante por la izquierda, por lo menos? Ya no hay. Se fue Rovillo y no hay nadie. No, no hay el que el Real Madrid juega sin extremos. Casano no fue en medio. Pero mire, Casano no fue. No, por eso, Casano no prosperó. Vecano era un jugador que abría la cancha por la derecha. Vecano, sí. Rovillo abría la cancha por la izquierda. Y se quedaron sin... Ya, se quedaron sin extremos. Así es. Señor, este mensaje. En los 60 años de Caracol Radio, regresa el pulso del fútbol. Gana gol. Marca en grande, gana en grande. Presenta en el pulso del fútbol, una jugada grande. Yo creo que la jugada grande es el castigo que le metió a la Federación Italiana Gilardino. Se llama Alberto Gilardino, jugaba en el Milán. Sí, sí, un zurdo. Y está cedido al Fiorentina. Le ganaron a Palermo. Y uno de los goles fue hecho con la mano. Sí. Y el tipo salió a celebrar el gol, golazo. Y lo valieron. Y lo valieron. Claro. Claro. Pero entonces la justicia deportiva y tal vez le dijo, momentico, le vamos a valer el gol, no se puede alterar el resultado. Pero se va de dos fechas de suspensión por juego desleal. Se llama conducta... ¿Antideportiva? Gravemente antideportiva. Gravemente antideportiva. Sí, quiere decir, usted es un tramposo. Así le dijeron. Sí, le metieron dos fechas. Y sabe una cosa, estoy completamente de acuerdo con la justicia italiana. Y tendrían que ser lo mismo con los baloyes, con los fanos, con los aires del Valle, con esos jugadores que se inventan penaltis, que engañan. Usted mismo me critica cuando yo me vengo de por allá y bajo el Chocó. Usted me dice, no, Gilardino. Baloyes que tienen que ver con Gilardino. No, es un ejemplo de lo que es una justicia deportiva que aquí no tenemos. Aquí tenemos una comisión de disciplina que es una risa. No, la comisión de disciplina aquí trabaja sobre el informe arbitral. Allá esta comisión trabajó sobre video. Dijo el señor. Aquí debería trabajar lo mismo. Yo creo que también debería trabajar. Vieron la mano clara. Ahora, el tipo muy descarado salió a correr a celebrar. Bueno. Ah, no, pero no le... Y no le... Ay, en el Valle no le dijo a... Sí. No, sí, yo me tiré y rico y listo y pasó y engañó. Sí, como el chapulín. Como hay que meterle una buena sanción a flota. A flota hay que meterle una buena sanción. ¿Por qué le va a meter sanción? Que uno no puede ser tan cínico de cometer semejante penalti lo de todo el estadio y salir a echarle la gente encima al árbitro. Quiero ir a robar yo, ¿no? Hay que ser serio, hay que ser profesional. Que usted es un relleno venido de la Unión Magdalena. No le digas así, hombre. Díganle más a ver un jugador discreto si quiere, un jugador limitado. Relleno de la Unión Magdalena. No, hombre. Para que se ponga en ese plan de figura a echarle la gente a los árbitros. Fue penalti, lo vio todo el país. Y no lo vieron, y el mismo árbitro no vio el otro penalti, el contra Neckulman. Es que veas que eso es... Hola, Iván, ¿es cómo ese gol? No, no, pero yo estoy de acuerdo. No, 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 pero yo estoy de acuerdo con ustedes. Pero ayer no... Que piten todos los penaltis que hay. Pero es que, lo que decía un oyente, y de toda la razón, ¿por qué Bolillo y la gente de Santa Fe no se despachó contra el árbitro cuando le regalaron un penalti el día de Baloyes? Ah, bueno, por eso. Y ahora sí, cuando es penalti sí salen a hablar mal del árbitro, ¿por qué? Porque la gente es así. No, pues algunos aceptarán esa doble moral, yo no acepto esa doble moral. Yo les he dicho a los técnicos una y otra vez, lo que te quitan hoy te lo regalan mañana, sea agradecido. Entonces boca cerrada, palito en boca. Eso sí, va. Y verá que nos va mejor. Y una recomendación para... ¿O no? Sí, hombre, para millones que están trabajando hoy martes, no es posible que un equipo caiga siete veces en fuera del lugar. No hay que estar en el gol tan bobo que le hacen de saque de banda. Ah, pero eso es culpa de Casierra. ¿Era Casierra? Sí, no, pero no hay que haber hecho. En cambio hay que felicitar al negrito Mosquera, que inteligentemente se acomodó sabiendo que el reglamento lo autoriza porque dice, en saque de banda no hay fuera del lugar. Casierra. Bueno, mire, tiene el nuevo técnico los colombianos que juegan en el Esteba a Bucarés. ¿Echaron a...? Echaron a Mario Lacatus desde la semana pasada, yo le conté después de la goleada que le metió el León. Sí. El nuevo técnico se llama Munteanu, que también fue de la selección nacional. Sí. Sí, no le estaba bien, no, este último partido le fue muy mal a... Sí, en la Champions lo golearon. A Robinson, ¿no? Sí, no, Robinson no anda bien. No anda bien, ¿no? Hoy hay Copa del Rey, juega el Barcelona contra el Benidorm, partido de tercera clase. Mañana hay Liga de Inglaterra, juega el Arsenal contra el Tottenham. Ese es bueno. Bueno, vamos a ver si los que echaron a Juan D juegan a jugar. Mañana juega el Manchester United contra el West Ham, y el Hull, el sorprendente Hull, juega contra el Chelsea. Liverpool, que es el líder, jugará contra el Portsmouth. Bueno, ya Mauriño también, Mauriño digo yo, escolar, y también ya sabe lo que es perder, ¿no? Ya sabe. Bueno, le tengo otro dato. En Brasil hay un alboroto porque Corintia regresa a la primera, y hay promesas de que van a construir un equipazo, y bueno, y billetes. El mismo cuento de siempre. Sí, pero acuerden que cuando llevaron a Tevez y a Masquerano, y a veces a Sebastián Domínguez, en todo caso, Corintia Pueblo. No, deja de aparecer el vivazo que se roba el equipo. Eso siempre lo se ve con los equipos grandes, de gran convocatoria siempre hay delincuentes de pelo blanco y de cuello blanco robándoselos. De cuello blanco, no más. Y de pelo blanco. Porque puede haber gente con el pelo teñido. De pelo blanco, los que conocemos aquí son de pelo blanco. Los señores, miren, va bien el mensaje, sí, por favor. En los 60 años de Caracol Radio, seguimos en El Pulso del Fútbol. En El Pulso del Fútbol sin límite, como el nuevo Speed Stick 24-7. Una recomendación para varios amigos míos que tienen, peinan canas. Pusen tintura. ¿Y qué? ¿Eso a qué viene? No, a que la gente se puede, así contra el solver rojizo de pelo. ¿Y eso a qué viene? Para que descansen muchos de pelo blanco. Pero ya el tipo dice, uy, me teñí ya no. Ah, con referencia a lo que digo, delincuentes de pelo blanco y de cuello blanco. De pelo blanco. De pelo blanco. Por favor, teñirse. Le tengo otro dato. ¿Cómo le parece? Y los calvos. Ay, Dios mío. ¿Cómo yo? Iván, otro jugador colombiano que puede tener cambio de técnico es nuestro amigo Guarín. Parece que sacan a Yesualdo Ferreira de lo corto. Acabas de perder. Sí, sí, parece que ya hay una presión para... Yo creo que esa no es una buena noticia porque a Yesualdo le ha dado confianza a Guarín. Sin andar bien, Guarín. Sin andar bien. De todo, noticias de colombianos. A ver. Se inician las, llamémoslo así, los semifinales de la MLS. Sí, señor. Y tenemos al Chicago Fire donde juega Wilman Conde. Y está, es el que está con usted más blanco. Juega contra el Revolution. ¿Y quién está en el Revolution? No, nadie. No, ninguno. Tenemos a los Red Bulls. Eso sí. Está Juan Carlos Osorio, director técnico. Y Ángel. Y Juan Pablo Ángel que juegan contra el Houston. El Houston, bueno. Y tenemos el Salt Lake. Sí. Donde juega Hamilton Olave. Allá está Olave jugando. Allá juega Olave. Que juega contra Chivas USA. Eh, hola Iván, hablando de Chivas. Yo creo que... Hola, mañana es la inauguración del Estadio del Cali, ¿no? Mañana inauguran, ¿sabe quién viene? Pero que no hay, ¿quién viene? Es la... Resulta que Espínola, ese paraguayo que estuvo el año pasado. Sí, el de la pelea con... Que tapó y todo ese cuento. Sí, sí, sí. Resulta que llegó hablando pestes de Cali, que no sé qué hay, que el Deportivo Cali. Pues bien, entonces resolvieron que lo traen mañana y va a ser jugador de la liga contra el Deportivo Cali. Vamos a ver cómo trata Montero. Ya, Herrera. Espínola. ¿Quién lo trae? ¿La liga? Lo trae la liga, está en la liga. Ah, pero es por hacerle daño a los colombianos, o por qué, o por ponerle morbo, o por qué. Pero me dicen que no va a haber ascensores, que el servicio de agua está restringido para este partido. Ay, déjalos, que empiecen por algo. Lo que pasa es que nosotros en Colombia somos así. No tenemos las cosas terminadas y nos pasamos. Hay gente que le pasa la casa y no tiene ni luz, ni agua, ni puertas, pues se pasa. Pues hombre, Hernán, no sucedió así con el Metropolitano cuando lo construyeron y todos lo inauguramos. En aquel partido frente a Uruguay. Sí. ¿No recuerda? Y todavía están tratando de construirle cosas que se quedaron en su momento de no hacer. Eso es claro, Hernán. Cuando usted no hace las cosas en el momento en que se metió a la obra, ya no se hicieron. Ya puede ser. Sí. Ya no se hicieron. Bueno, vamos a ver mañana cómo sale. Y más peligroso todavía es el cuento de la mujer, ¿no? Mira, ya que estamos en obra y arranca el yaqué. Yaqué. El yaqué. Y eso vale un platalo. Usted prometió que el Telmes transmitiría el partido mañana. No, yo no prometí. A mí me enviaron un boletín de Telmes diciendo que lo transmitían. Vamos a salir con la de Javier Giraldo. Que no fue que me dijeron la de Telmes. No, a mí me llegó un boletín de Telmes diciendo que lo transmitían. Bueno, entonces vamos a creerle. Esperamos ver a la liga de Quito, que se ha venido a menos, ¿no? Vendieron a Carroll y se enfriaron, ¿no? Y en listo, un rote, algo, y el equipo no anda bien. En cambio, el que anda bien es el Quito. Hola, Iván. Pasó de bajo perfil el trabajo de la sub-20 de Lara, hombre. Ganó el campeonato. Lo ganó bien. Eso está bien. Que gane. No, no, por eso. No a jugar y a disfrutar, sino a intentar ganarlo. No, por eso está bien. Y Lara ahí sigue perfilándose, ¿no? Bueno. Eso es lo suyo. Hombre, dos cositas, Iván. Tobías Carvajal nos mandó un dato sobre una pregunta ayer. Que Kennedy había sido primero delantero y después arquero. Pues da el dato. Julio Chonto Gaviria fue delantero primero. ¿Y jugó fútbol profesional como delantero? No, profesional no. Y cuando llega Santa Fe en el 46, ya es arquero. Pero fue delantero gracias a Tobías. Y aquí tengo una pregunta que no la hice en su momento. Y yo tengo el nombre del árbitro que nos habían preguntado del partido millonario famoso con Nacional en el 89, en abril. En ese partido tuvo recordada actuación Hernán Silva, a quien desde ese día, los hinchas de millonarios le dimos título de mérito y vitalicio delincuente. ¿Sí? Y apoyo plenamente. Eso fue un atraco y un robo. Qué raro. Eso fue un atraco y un robo lo que hizo el tipo. Este es el que se retiró, señor. Preguntan Efraín Santiago que si el jugador José Caor Casimoto Doku vive. Sí, señor. ¿Dónde vive? ¿Dónde vive? ¿Dónde vive? ¿Dónde vive? ¿Vive en Barranquilla? ¿Qué hace hoy en día? Entiendo que está pensionado de la Armada. Vive en Barranquilla. José Caor Casimoto Doku. ¿Y él era japonés o era descendiente? No, era descendiente. Descendiente. Porque ese puede ser el único caso de jugador asiático en Colombia. Y le voy a contar esto. Fue el primero en usar la famosa balaca, la vincha esa. No. Un pañuelo. Señor, tengo la foto. Hombre. Hombre, pero ahí tengo la foto. Ay, ya estás inventando. No, como hay dos cubos menos. Que jugó con el loco Bernabu y todo eso. No. Bueno, mire, señor. Mañana va la equidad con Envigado en Envigado. Sí. Vamos a ver. Va a llevar un equipo mixto. ¿Qué tal en Envigado? Porque es que igual, como podemos decir, la equidad puede ir por un lado o por el otro. Pero, ¿qué tal en Envigado jugando finales eliminado en la B? Sí, señor. Y... No, eliminado cayendo a la B, dice usted. Y jugando a la Copa Suramericana. Y la puede jugar. Ya puede. Claro. Válido, es legal. Así es. Señor, el tiempo terminó antes de que nos regañen. Nos vamos. ¿Quién regaña? Y mañana estaremos idiosos. ¿Hay alguien que nos regañe? ¿Sabes que nos pasamos? Sí. La 1-07. Claro. ¿A qué me están dando señas? A la 1-07 en el pulso del fútbol. Y, por supuesto, en car... ¡Gracias!